El programa de acción diferida por la llegada de la niñez DACA por sus siglas en inglés es un permiso temporal que beneficia a inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos de forma ilegal cuando eran pequeños. La acción diferida para los llegados en la infancia es un programa anunciado por el gobierno de Estados Unidos el 15 de junio de 2012 que protege temporalmente de una deportación y le otorga un permiso de empleo al cumplir con todos los requisitos. El DACA fue una iniciativa del gobierno del presidente Barack Obama que ha beneficiado a 800.000 jóvenes que llegaron de niños a trabajar y estudiar beneficia a los llamados dreamers o soñadores que se han convertido en profesionales en todas las áreas se han destacado por sus iniciativas y han formado familias y construido empresas. Después de México, El Salvador es el segundo país con más afiliados al DACA con 42.164 personas. Le siguen los guatemaltecos y hondureños. Organizaciones como Human Rights Watch apoyan la continuidad del programa avalando la permanencia de los dreamers en los Estados Unidos. DACA no es un derecho ni una ley sino una acción ejecutiva sobre la discreción procesal de la autoridad migratoria y no provee estatus migratorio legal o una vía para la ciudadanía.